Recuerda Comprendiendo el abuso El abuso es un virus de la conciencia que nos afecta a todos Su antídoto es la práctica del amor a ti mismo Ven, aprende como Amate ya Sé libre del abuso Informes www.lanuevaluz.net Próximo taller 14 de junio Querétaro, México Recuerda Despierta Recuerda Caminante de sueños, muerte La muerte es un proceso natural que has experimentado muchas veces Recuérdalo Pierde el miedo Ayuda a otros a vivir una transición en gracia Informes En www.lanuevaluz.net Próximo taller 21 al 23 de junio Querétaro, México Recuerda Despierta Recuerda Recuerda Provienes Provienes de un lugar muy distante Más allá de las restricciones del tiempo y el espacio Llegaste a la tierra Para experimentar lo que es estar en un cuerpo Tener una mente Para entrar profundamente en la creación Eres mucho más De lo que te das cuenta Recuerda Despierta La escarendalla Radio con conciencia Meditando juntos Todos los lunes a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Un espacio de reconexión con tu esencia Por Rescarendalla Radio con conciencia Hola, buenas noches Bienvenidos sean todos ustedes A Rescarendalla Radio con conciencia Transmitiendo el programa Meditando juntos con Claudia Cuesta Desde la hermosa ciudad de Querétaro, México ¿Cómo están iniciando la semana? Yo la inicio muy muy emocionada Porque el día de hoy hicimos el lanzamiento De un video de Rescarendalla Radio Que muy probablemente ya muchos de ustedes recibieron Porque lo enviamos a través de los boletines Lo enviamos a través de Twitter A través de Facebook En fin, dependiendo de en donde sea que se contactan con nosotros Pues les mandamos allí el video El estreno del video de promoción de Rescarendalla Radio Si no lo han visto, por favor, por favor, échenle un vistazo También si se mueven a la página de Rescarendalla Radio abajo Donde están nuestra página de Facebook y el Twitter Allí pueden ver el vínculo al video en YouTube Y bueno, la idea es que lo compartan Que si sienten que Rescarendalla Radio Es algo que a ustedes les gusta Los mueve Es algo que les gustaría compartir con otros Algo que quisieran que llegara a más personas Pues esta es una forma Me parece muy hermosa de hacerlo De transmitirlo Y sí, me encantaría Me encantaría que todos ustedes nos apoyen Con la transmisión de este video Que lo pongan en su Facebook Que lo pongan en su Twitter Que lo manden por correo Vamos a ver hasta dónde puede volar este video Hasta dónde puede llegar Rescarendalla Radio ha crecido gracias a ustedes A sus recomendaciones No hemos invertido ni un centavo en publicidad Nada, nada, nada Y sin embargo la audiencia sigue creciendo Las descargas en iVoox siguen creciendo de forma impresionante Y eso es por la labor que ustedes han hecho definitivamente Gracias de verdad por todo lo que se han movido para recomendarnos Gracias por su amor Gracias por compartir Y gracias por ayudarnos a crecer Y bueno, les pedimos Que si así lo eligen Pues lo sigan haciendo Y hagan llegar este video A todo el planeta Que dé la vuelta un millón de veces Y llegue a todos, todos los rincones Para que todo el mundo se entere De que existimos Así que este día Sí ha sido bastante emocionante Sí ha sido bastante emocionante Al lanzarlo Y ver la respuesta tan maravillosa que ya está teniendo Y los comentarios tan tan hermosos que nos han hecho Los que ya lo vieron Y los que ya lo sintieron Así que gracias de verdad A los que ya nos comentaron algo Y esperamos también sus comentarios Nos encanta recibir sus correos Y que nos compartan cualquier cosa Cualquier, cualquier cosa Así es que no dejen de hacerlo Mi correo es Claudia arroba Lanuevaluzradio.net Y también el Twitter es Claus Cuesta Y el Facebook Claudia Cuesta Público Así que Por cualquier método que elijan Nos podemos comunicar Y esta noche ahora sí Regresé de la Ciudad de México Ayer en la noche Ya bastante noche Para poder hoy tener todo el tiempo Disponible para preparar la meditación Que me había comprometido A prepararles para la semana Pasada Pero La semana pasada sí regresé Hasta el lunes de la Ciudad de México Y ya no me dio tiempo Pero ahora sí Y la meditación que vamos a hacer Esta noche Es la despedida De nuestra imagen ideal Esta meditación Es Fue creada por Martín Villanueva Un excelente amigo Y excelente terapeuta A quien he recomendado mucho Y lo que Lo que Voy a compartir con ustedes Es de su creación Esta no es mía Esta meditación Así que Aunque yo la voy a Guiar Es Totalmente una creación De Martín Villanueva Y les aconsejo Que se pongan cerca Una caja de Kleenex Pañuelos desechables Aquí les decimos Kleenex Pañuelos desechables Porque Puede ser que se muevan Por allí Algunos sentimientos Esta meditación Está más que nada Enfocada En la despedida De la imagen ideal En relación Tal vez A la pareja O a nuestras Relaciones Interpersonales Aunque Hemos hecho Ya dos programas Sobre imágenes Reales Ideales El primer programa Estuvo más enfocado Sobre todo A la pareja Pero claro Que también Aplica A los hijos ideales Los padres ideales El jefe ideal O yo no sé Cualquier persona Cualquier Imagen que hayamos Idealizado Entonces Pues pueden utilizarla También Ya sea que en este momento Estén viviendo Una relación De pareja Pues tal vez También sea un muy buen Momento de despedirnos De la imagen Ideal Que hemos creado De esa pareja Para poder Permitirnos vivir Una relación Real Con lo que Si existe En esa otra persona Y Dejarla de No sé Poner esta carga Tan pesada De convertirse En el ideal Que nosotros esperamos Entonces Espero De verdad Que les guste Mucho la meditación Y sobre todo Como siempre Que sea útil Para ustedes Y ya ni les dije Desde donde Nos escuchan Como siempre Este programa Es el más Escuchado Tenemos personas De México España Venezuela Estados Unidos Colombia Portugal Holanda Y Argentina En los Estados Unidos Nos están escuchando De San Antonio Tejas En México En México Nos escuchan De Tijuana Monterrey Zacatecas Guadalajara Ciudad de México Tehuacán Puebla Acapulco Cancún Querétaro Estado de México En Venezuela De Caracas En Colombia En Colombia De Medellín Y en España Nos están escuchando De Málaga Y de Madrid Y también De la Laguna España Y por cierto No me quiero mover Más adelante Hasta no darle El reconocimiento A el creador De este video Y les quiero compartir Un poquito Como es que sucedió Porque ha sido Mágico Y fue un regalo De verdad Totalmente Inesperado Desde hace un tiempo Yo tenía la idea De hacer Un anuncio Para rescar En Daya Radio Pero Pues primero pensé Bueno voy a tratar De hacerlo yo Con algunas imágenes Y alguna música Y algunas frases Pero la verdad Es que ese no es mi fuerte Yo no me considero Una persona muy creativa Para esos menesteres Y alguien Un radio escucha Que la verdad No recuerdo Quien fue Porque por alguna razón Hasta borré Ese correo Me mandó Un video De este Hombre Se llama Fernando Valero Él es español Vive en España Y Lo vi Vi el video Y me gustó muchísimo Y dije Wow Yo necesitaría Alguien con esta Con este talento Y con esta Capacidad de Expresar Este tipo de cosas Tan increíble Y bueno pues Me metí a ver Quien era El creador Encontré La forma de comunicarme Con él A través de su canal De Youtube Y le expresé Mi idea De hacer Este video Y él me respondió Que Que lo iba a revisar Que porque Él no se dedica A eso profesionalmente Que es simplemente Digamos Un hobby Y que si él Sentía que resonaba Con Con lo que nosotros Hacíamos Que con todo gusto Lo hacía Y que si no Pues no Bueno por lo visto Resonó Totalmente En realidad Fue muy poco Lo que yo le dije En cuanto al concepto Y como lo quería Y La idea Es totalmente De su creación Las imágenes E incluso El texto Yo aporté Muy muy poco No sé si alguna frase O dos Creo que las del final Prácticamente Y el resto Pues lo hizo él Entonces De verdad Que me parece Que tiene un talento Impresionante Y De parte de Rescaendaya Radio De verdad No sé Fernando Si algún día Escuchas este programa O no Como sea Que te llegue Al corazón Esta energía Y este mensaje De gratitud Y de aprecio Fue un regalo De verdad Maravilloso Y me conmueve Cada vez que lo veo Hasta las lágrimas Y donde quiera que estés Todo 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 Nuestro amor Y miles de bendiciones Y bueno Ahora sí Vámonos preparando Entonces Para nuestra Meditación Recuerden Como siempre Ponerse cómodos Buscar una posición Sentados O Recostados Como sea Que se sientan mejor Que nada les apriete Que no les dé frío Que no les dé calor Pónganse su pañuelo Desechable Por ahí cerca Por si las dudas Y comienza Por tomar Varias Respiraciones Profundas Y deja ir Y deja ir Tu día Pensamientos Sentimientos Preocupaciones Pendientes Y solo enfócate En este lugar En este momento Y descansar Y descansa Comienza A entrar En contacto Contigo Respira Y entra En ti Respira Y siente La vida En ti Respira Y relájate Completamente Respira Y llega Más profundo Más profundo Respiras Respiras Y te sueltas Respiras Y te abandonas A la quietud A la paz A la calma A la serenidad Ahora Imagina que estás Muy a gusto Caminando A lo largo De una bellísima Playa desierta Ves el mar El cielo Te sientes Realmente A gusto Y al verlas Solas Te das cuenta De que en el Transcurso De tu vida Has encontrado Muchas personas Y quizás Algunas veces Tus relaciones Con ellas Han resultado Frustrantes E insatisfactorias En algún sentido Y para compensar Tus carencias Para tratar De llenar Los huecos Que quedaron Posiblemente Elaboraste Personajes Ideales En tu fantasía Esos personajes Fantásticos No representan A las personas Reales Que has conocido Sino la forma En que te hubiera Gustado Que fueran En verdad O como Desearías Que algún día Llegaran A ser Tal vez Aún Conservas Ciertas Imágenes Ideales De como De como Te hubiera Gustado Que fueran Algunas Personas Quizás Guardas Imágenes Ideales De tu papá Ideal De tu mamá Ideal De tu pareja Ideal De tus amigos De tus hijos Ideales O de otros Seres Maravillosos Así reacciona La mente A veces Cuando sufre Una carencia Se inventa Una fantasía Preciosa Para compensar La realidad Frustrante En ocasiones Incluso Habiéndote Formado Una imagen Ideal De una Persona Esperabas Que otra Cumpliera Tus expectativas Por ejemplo Que una pareja Llenara Las carencias Que sufriste Con tus padres El problema De esto Es que En tanto Estés esperando Que tu ideal Se materialice Serás Incapaz De apreciar La realidad Tal y como Es Y seguirás Estableciendo Relaciones Dependientes Con las personas Que esperas Que cumplan Tus ideales Y eso Tan solo Te causa Más heridas Te causa Más carencia ¿Quiénes ¿Quiénes son Tus personajes Ideales? Para evitar Que te sigas Lastimando Al esperar Imposibles Es necesario Renunciar A la ilusión De que Tu ideal Algún día Será De carne y hueso Ahora Es el momento Es el momento De despedirte Para siempre De uno De esos Ideales Imposibles Y liberarte De las dependencias Que te atan Y de las esperanzas Ficticias A lo lejos A lo lejos En la playa Puedes distinguir Un pequeño puntito Que se acerca Lentamente Es esa figura Ideal De la que Ya es el momento De despedirte En paz Y ahora Tienes la oportunidad De tener un último Encuentro con ella Para arreglar Todo Y despedirte Definitivamente Con lentitud Se va acercando A ti Y a la distancia Puedes distinguirla Claramente Ahora Te podrás despedir En calma En armonía ¿Cómo es esa figura Ideal? ¿Qué características Tiene? Quizás Es una figura Cálida Amorosa Constante Confiable Alguien En quien puedes Depositar tu fe Plenamente Alguien que te ama Y te respeta Tal Como eres Que te aprecia Profundamente Y disfruta De tu presencia Alguien que te valora Y aprecia Tus capacidades Y talentos Alguien que te ama Íntimamente En una genuina Comunión ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Cómo expresa su respeto? Su amor Su aprecio por ti Mientras sigue acercándose Mientras sigue acercándose Lentamente Tú puedes traer a tu mente Todas las ocasiones En que creíste Que era real Que pensaste que tu ideal Se había materializado Fueron instantes Fueron instantes hermosos Quizás A veces creíste Que la misma persona La persona real Era en verdad Tu ideal Tal vez en ocasiones Pensaste que finalmente Habías encontrado Tu ideal En otra persona U otras personas Fueron ilusiones Tan bellas ¿Cuántas veces Disfrutaste Al creer realizado Tu ideal? Momentos hermosos De gran alegría Quizás Te llegaste a sentir La persona Más feliz del mundo Ilusionada Fascinada Encantada Todas las imágenes Vienen a tu mente Ahora Fueron hermosas Las fantasías Hubieron muchas Ilusiones preciosas Pero También sufriste Profundas decepciones En muchas ocasiones Al descubrir Que la realidad No era como tu idea Te sentiste frustrado Herido Lastimado Muchas veces Te sentiste Desencantado Engañado Ahora Vienen a tu mente Todos esos momentos En los que te sentiste Frustrado Cuando veías Que la persona real No era Como tu esperabas Que fuese Cuando te sentías Inseguro Lleno de incertidumbre De ansiedad Decepción Angustia Angustia Dolor Todas las frustraciones Que te hicieron sentir Lleno Llena de duda De vergüenza De evaluación Humillación Las decepciones Las decepciones Que te hicieron sentir Lleno de rabia Enojado Furioso Aquellas que te hicieron Sentir coraje Contra la persona real Resentimiento Por no encontrar Lo que tanto Anhelabas Las ilusiones Que tanto Te frustraban Las desilusiones Que todavía guardas Con resentimiento Cuando te sentiste No amado Ignorado No tomado En cuenta No valorado Como tu deseabas Incomprendido Solo Devaluado Quizás También hubo muchas veces En las que te sentiste Culpable Indigno Como si fuera tu culpa Que la persona real No fuera tu ideal Como si esa frustración Significara Que no merecías Ser feliz Te sentiste Inferior Insuficiente Incapaz de hacer Que actuara Como tu esperabas Impotente Para hacer Que reaccionara Como tu deseabas Te sentiste Frustrado Y muchas veces Intentaste Que la relación Fuera Como tu anhelabas Pero te sentiste Insuficiente Desorientado Desorientado Confundido Quizá incluso Llegaste a creer Que para merecer Ese ideal Tu también Tenías que ser El complemento Ideal En esa relación Tal vez Para conservar La esperanza De que algún día Llegarías a ser Como tu querías Llegaste a forzarte A actuar Como tu no eras Te dañaste Te lastimaste Te engañaste A ti Tratando de vivir Una fantasía Ideal Y eso también Te hacía sentir Enojo Rabia Rencor Cuantas experiencias Que te impedían Ser tu mismo Crecer Continuar Madurando Realizándote Como ser humano Te llegaste A estancar A sentir Nulificado Atrapado Ahogado Esperando Imposibles Y quizá Ahora todavía Te duela Que las cosas No hayan sido Como tu esperabas Que fuesen Tal vez Todavía Sientas Enojo Y rabia Porque tu ideal No fue Una realidad Por todos Los momentos De frustración Desilusión Que te hicieron Sentir Solo Incomprendido Devaluado Que te llevaron A dudar De ti Y hasta Perder el respeto Por tu persona Tal vez Todavía Tengas Mucho Resentimiento Guardado Pero ese Rencor Te daña Te lastima Amarga Tu vida Y si creíste Que tu enojo Era contra La persona Real Ahora Te das cuenta De que El verdadero Objetivo Y causa De tu agresión Era Era el ideal Al que estabas Atado Esa fantasía Esa persona Fantástica Era la que Verdaderamente Te hería Era La que Te lastimaba Era la que Te hacía Vivir En la Irrealidad Pero ahora La imagen La imagen Ideal Que tanto Deseaste Y que tantas Frustraciones Te causó Ha llegado Hasta ti Y ahora Puede Escucharte Claramente Con Con toda Honestidad Y valor Exprésale Todos Esos Sentimientos De enojo De desilusión De rabia Por no haber Sido real Hazlo Ahora Saca Todo Resentimiento Contra Ese Ideal Esa Es la Fantasía Que te Lastima Saca Todo Dile Todo Lo que Sientes Ese Ser Ideal Nunca Se Materializó Cuantas Frustraciones Cuanto Dependías De El Cuantos Desengaños Cuantas Heridas Te causó Expulsa Todo Ese Enojo No te Quedes Con Nada Desahógate Completamente Exprésale Todo Dile Todo Lo que Quieras No te Quedes Con Nada Saca Todo 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Siente la energía entrando por tus palmas y distribuyéndose por todo tu cuerpo. Y mientras esta fuerza va entrando en ti, mira como la imagen se va desvaneciendo y evaporando. Y con toda tu autoridad dile, en este instante y para siempre reclamo y retomo toda la energía que te había dado. Retomo y reintegro en mí toda mi vitalidad, mi poder para ser feliz. Toda mi fe, mi fuerza, mi esperanza, toda la vida y el significado que te había otorgado, te lo quito en este momento. No dependo de ideales ni fantasías. Retomo toda mi confianza, mi autonomía. Reintegro toda mi vitalidad e iniciativa, mi fuerza vital. Reclamo toda la energía con la que te había creado. Reclamado todo, todo, todo. Has reclamado toda tu vitalidad y de la imagen ideal ya queda solo una silueta en blanco. Una silueta de un sueño pasado. Mira esa silueta, contémplala y dile de todo corazón. Desde este instante y para siempre yo hago lo mío y tú no existes. No estoy en este mundo para vivir en tus expectativas. Tú no eres ni de este mundo ni de otro. Eres solo una fantasía. Jamás te encontraré en realidad. Pero eso me permite encontrar la verdad. En este momento me despido para siempre de ti. Gracias por la experiencia, pero en este instante la doy por terminada. Adiós. Observa como esta silueta en blanco se disuelve. Se evapora. Se pierde en la nada. Se pierde, se disuelve, se esfuma. De ella nada queda. Ahora, inicia una nueva vida. Date vuelta y mira la hermosa playa que tienes enfrente. Y comienza a caminar. Es tiempo de que empieces a recorrer tu propio camino. Ahora, puedes deleitarte en la tranquilidad con el maravilloso regalo de la vida. Ahora, puedes descubrirte a ti libre, sin cadenas. Lleno de confianza, de autonomía y fuerza. Puedes construir tu propia vida real. Descubrir tus propias capacidades. En libertad, en paz, en gozo. Respira profundo. Llénate de vida. Respira y dile sí a la vida. Toma varias respiraciones profundas y poco a poco ves entrándote en tu cuerpo. A tu paso, a tu ritmo. Vas a abrir tus ojos. Te dejo con música. Y volvemos. Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues espero que les haya gustado la meditación. Espero no haberlos hecho llorar. Y si los hice llorar, pues que hayan llorado a gusto. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos en este programa. Gracias por ver el video. 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 Y también en la página principal. www.lanuevaluz.net. Allí está en la página principal. Gracias por ver el video. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. No me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla. Y ya no me voy a caer de la silla.